Es el que nosotros conocemos como las puntitas, las aletitas. Entonces también sabemos que está dentro de un óvalo, y que ahí tengo uno, tengo dos, entonces este sería, digamos, el concepto de cómo se abre, como si fuera una rosita. Pero después tenemos los pétalitos que aparecen adentro. Este es como más decorativo, tiene como más puntitas, pero son divinos también de hacer. Vamos a poner un poquito, a ver, voy a poner un poquito de... Acá esto podemos mezclar. Miren qué lindo. Por ejemplo, puedo tomar un celestito, lo mezclo con un poquito de bordó, y me sale un hermoso lila. Un malva más que un lila. Ahí va. Entonces, primero si identifico la pincelada, voy a decir, bueno, la puntita y después bajo. ¿Sí? Entonces, la puntita y después bajo. Esto es, acuérdense, hacemos la línea, ¿ven? Primero la línea, y después que hice un pequeño caminito, presiono y me voy a lo que sería mi punto central, que sería ponerle ahí. Eso para entender la pincelada, ¿no es cierto? Entonces, podemos pensar, bueno, primero hago los de adentro. Entonces, puedo poner primero el de adentro. Adentro, ¿ven? Fíjense cómo tocando. Yo estoy con el agua y el bordó. Ahora, este, fíjense que el agua, esto que ustedes ven de luz es agua. Es la pintura floja. Ese es un aliado grande para ustedes. No pongan tanta pintura. Entonces, ahora vengo por delante. Y cierro del otro lado. ¿Ven? Fíjense qué lindo. Y ya miren el matiz y todo lo que les queda en una, en una pincelada. Porque en realidad, con una, ya tienen todo. ¿Verdad? Entonces, este es más decorativo, pero queda divino. Vengo acá. Y con el mismo celeste al hilado, también puedo hacer unas hojas, por ejemplo, podemos hacer unas hojitas dobladas. Entonces, hago mitad de hoja hacia el tallo. Y luego, mitad hacia afuera. Y la doblamos. Dos trazos, tres trazos, o lo que le hagan falta al comienzo, pero después lo van a hacer con menos. Podemos hacer esa y podemos hacer una. A mí siempre me gusta mucho usar los colores de la flor que estoy haciendo un poquitito en las hojas. Siempre me parece que le dan un... ¿Ven? Ahí queda lindo. Y fíjense que no tienen ni siquiera muchos trazos. ¿Ven? Miren. La misma agüita del pincel. Bueno, imagínense que con esto, si uno después le hace unos arabescos, salpicar estos tulipanes, haces un guanguardita, ya tenés un trabajo hermoso hecho. Y se nota mucho el trabajo que está hecho natural, como de pocos trazos, que al que está muy lleno de pintura.